Hola, hola, muy buenas, aquí Claves con un nuevo video de FIFA 14 Estamos en la previa de los cuartos de final contra Corinthians A ver... Bueno, está... Dándole el favoritismo al Corinthians Y Giovanni Simeone que aún no se recupera del todo, le quedan un par de días Así que bueno, va a entrar pizarro titular Pero voy a llevar a Simeone a la banca Bueno, bueno, vamos a ver, en el primer partido nos toca el local En el estadio monumental, claro Vamos a ver cómo nos va a mover de Federico con Pato Clever Largo de Chese, Clever para Alexander Pato Cuidado con Pato Pato que juega con Renato Augusto Renato Augusto que entra en el área Muy bien trabado por Nuka Dominguez Vamos, vamos, epa, epa, cuidado Jara aquí, casi te caes Bueno, en verdad se cayó Corner para Corinthians Vamos a ver si podemos irnos en la contra Uf, nos gana el Romariño Con Guillermo de Federico Pato Le va Pato Uy, palo, el palo que nos salva Y Luka Dominguez que controla y saca esa pelota No está costando mucho en estos primeros minutos Además, quien Que 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 Corinthians está presionando muy bien Y cuidado que ahora se va Pato solo frente al arco Uy, que viene a dar Sacando con los pies Espera que uno puede sacar la pelota Fierro A ver, vamos a ver Alguna Alguna Un ataque para nosotros Uy, la Quiero Casio que la saca Vamos a ver Vian Gossi que le gana Vamos Vian Gossi Prepara el remate Vian Gossi Dos cornes Esa pelota Para Casio que si quiere saca Ahí sacó Casio Para Pato Pato con de Federico Ahí Pavez vamos Está muy complicado Corinthians nos ataca muy bien Y Hasta ahora Nos está contando mucho Y van a jugar Como esta Dale Pizarro Dale Pizarro que la levanta Eh, penal Penal Que si casi lo derribó Con los pies A Francisco Pizarro Cuando se la levantaba El árbitro No cobró nada A ver, vamos a ver ahora 45 minutos Vamos a ver si va a caer El primer tiempo Cuidado que nos podríamos Que nos podría meter Este gol Leillo Romariño Que bien Luka Dominguez Muy atento Luka Dominguez En este partido Y termina el primer tiempo Amigo 0 a 0 Eh, con Dominio de Corinthians Corinthians está dominando Este partido Nos podría meter Un gol En cualquier momento Vamos jugando Con Adán Adán que la levanta Para Silva Pero si se equivoca Ahí se la dan A Emerson Cuidado Emerson Bien Adán Respondiendo como siempre Antonio Adán A ver Falta para Colo Colo Si Esta fierro Que le va a pegar Al arco A ver Son 31 metros Tenemos Tenemos A Biangosi Creo que es Vamos a ver Ahí se la juega No hay Pizarro Dale Pizarro Va a arrebatar Ay, se la traban Pero Pavés Probeba con la zurda Y sale al córner Queda en 15 Ahí va Gil Gil que la levanta Para Pato Este que Se la regala Fue en salida Fue en salida Para Pavés Pavés que se la levanta Biangosi Dale Biangosi Y saca Casio Pero Te le queda todo A Pizarro O sea Cruzado Perdón Está Rinaldo Cruzado Bueno amigos A ver Va a ser Simeone Va a entrar En este partido Va a salir Francisco Pizarro Y va a entrar Harvotl También Estamos viendo Simeone Lo estoy arriesgando Porque no está Al 100% Su forma Pero Necesito ganar Este partido Por lo menos Hacer lo que pueda Ay Simeone Que trataba Su primer tiro al arco 90 minutos No queda nada Ya 0 a 0 Que Al final de todo No es tan Tan mal resultado A ver Cuidado Es que siempre En estos partidos En este tipo de partidos Lo importante Es que no te metan goles Uy Una chilena De Alexander Pato Así que Nada Si Último Si no voy a poder ganar Un 0 a 0 No voy a estar contento Pero Es mejor que empatar A uno O perder Al Pacasio Va a sacar Para que termine el partido Y si Terminó el partido Amigos 0 a 0 Bastante complicado La onda es difícil Pero Tengo la La ventaja Que si meto un gol Obligo a A Corinthians A que me ganen Bueno Ahora nos va a tocar El partido Contra Ljublense Chillán A ver El próximo partido Quiere ser titular Kevin Harvotl Bueno yo creo que La verdad es que si Va a ser titular Porque tengo que cuidar A muchos Jugadores De ahí va a entrar Incluso Luis Pavés Como Extremo izquierdo Nailton va a jugar De delantero centro De hecho creo que No No hay Ningún titular Si pueden ver ahí Solamente Jara Jara va a ser el único Titular habitual Va a jugar Ignacio Guardado El El único jugador Que subió desde la filial Que tiene como Valoración de 49 Vamos a ver como nos va Contra el Mugulense Ahí va Soge El jugador El jugador que está Préstamo En el Mugulense Que es de Colo Colo El boliviano Jugando con Rojas Ahí va Bogado No el Torito Bogado Otro Bogado Valas Ahí va Crobeto Ahí va Luis Pavés Jugando como Extremo izquierdo Ahí está Guardado Peleando la pelota Montesinos Que pierde contra Nailton Dale Nailton Uff Tratar de Enganchar Nailton Pero no puede Juega con Guardado Guardado Mira mira Quien ve a Pavés Esteban Pavés Gol Gol de Esteban Pavés A los 4 minutos Se nos ponemos arriba Muy rápidamente Bueno Pavés También es otro titular Que está jugando este partido No me había fijado Ahí está Harvotl Ve a Pavés Pasar por su espalda Muy bien Ahí va Varas Sebastián Varas Ahí va Varas Con Asoge Asoge que levanta Para Riquero Se saca la defensa Pero le queda Todo abogado Nuevamente Este para Asoge Asoge que se lo Levanta Luciano Vázquez Ahí va el goleador Vázquez Uy Oyer Que está atentísimo Muy notable Ahí va Croche Ahí va Maximiliano Que juega con Varas En el ex Rangers Ahí está con Luciano Vázquez Y este que desvía De la repetición Ahí las varas Jugando al medio Con Vázquez Eva Suazo Eva Suazo Suazo con Croche Croche con Vogado Está atacando Muy firmemente Ñuglese Está aprovechando Que estamos con Muchos reservas Y cuidado con Asoge Y Asoge que casi Nos mete un gol Cumpliendo la ley Del ex Eva Campos Con Harvotl Harvotl que se entra Para Baeza Saca la defensa Ñuglense Cuidado que Se nos puede venir En la contra A ver Vargas O sea Varas Con Asoge Este para Vogado Creo que había sido Y ahora Vázquez Uy cuidado que Vázquez Van a enfrentar Solo Oyer Asoge Va Asoge convocado Asoge con Lanzini Lanzini con Croche Este que le pega al arco Y Oyer Muy bien Tirando el corner De hecho Oyer Quiere que yo lo venda En el próximo periodo de traspaso Así que voy a ver Si lo vendo Y traigo algún arquero chileno Uy Oyer Sacando esa pelota Del ángulo A ver Es va Claudio Baeza Que está atacando Hacia nuestro propio Arco Cabero Va Cabero Con Robles Robles Que juega con Felipe Campos Campos que va a levantar Para Nelton Que está solo Y mete el gol Cabezazo de Nelton 75 minutos Aquí es cuando Se muestra la jerarquía El equipo No llegamos casi nada En el partido Pero las dos veces Que llegamos bien Metimos goles Marcamos Y nos ponemos 2-0 Cuando quedan 15 minutos Este gol No sirve mucho Para la confianza Para la confianza Nelton Que ha estado muy bajo De hecho creo Nelton Riquero Y mete el gol Riquero Una jugada muy extraña Muchos errores De la defensa Y terminamos regalándole Un golcito Nubulense A ver A ver Juega Va solo No tiene nadie Con quien tocar Ahora ve a Sandoval Sandoval Que sigue avanzando Pasa entre 2 Uy Sandoval Que pasa al tercero Deja 2 de colocón En el suelo Juega con Lanzini Y este que pega De oleas de zurda Pero la manda afuera Bueno amigos Ganamos este partido 2-1 A ver El último partido Gracias por sacarme Al campo Mister Bueno Está muy contento Kevin Y A ver Están las tablas 0-0 2-1 Ganó Fluminense Ganó Boca Y Flamengo Con Millonaires Empataron Y ahora en la apertura Estamos a 4 puntos De Universidad de Chile Uff Vamos a ver El partido de vuelta Aquí estamos Con el partido de vuelta De Corint Contra la llave De Corintias A ver Para la afición de Corintias Sin duda Esta temporada Es la gran oportunidad De ganar la copa Muy Importante Es este partido Tengo que ganar O empatar Con goles Para poder pasar La afición La prensa Nos está tirando Como el equipo débil De esta llave Pero vamos a ver Si podemos darle La sorpresa En Brasil Ahí va Silva Vamos Silva Que levanta Para Gonzalo Fierro Saca Renato No perdona Ahí está Augusto Había sacado otra defensa Ahí va Ralf Con Renato Augusto Ahí va Augusto No Fierro no lo puede alcanzar Vamos a ver Fierro Uy Cuidado que Se la levantan A Pato Palo Doble palo Uff Nos acabamos de salvar Con un doble palo Que no me lo esperaba De hecho Silva Casi la echa Dentro del arco Pero afortunadamente Salió adentro A ver Juega con De Federico De Federico Que va a rematar No Saca Dan El rebote Y a dar En segunda instancia La toma Uff Este partido Está muy intenso Igual que el de ida A ver Pérate Pero si no Podemos regalar Pases así Vamos Vecchio Ahora sí Redimiéndose No lo había dicho Pero este es el primer partido De Simeone De titular Después de su lesión Y va Simeone Por el medio del área Pero va Gonzalo Fierro Que se la juega Simeone Y a Casio Que está muy rápido De Federico Con Renato Augusto A ver Igor ahora Epa que ahí Se bajaban A Renato Augusto Ahora va Alexandre Pato Que entra solo al área Va a rematar Cuidado con Alexandre Pato Pero Adán La toma muy bien Diez minutos Del segundo tiempo Es va Pato Que ha sido Un constante dolor De cabeza Igual que Renato Augusto Vamos a ver Si podemos salir No La toma De Nilsson De Nilsson Con De Federico De Federico Que engancha Uy Deja apagando El defensor Se abre la defensa Y Veja Alexandre Pato Que está solo Para marcar El 1 a 0 Vamos perdiendo Vamos a ver Si podemos dar Volte a este partido Uff Está muy complicado A ver Vian Gossi María Vian Gossi Con Vecchio Vecchio con Simeone Vamos Simeone Dale Simeone Simeone que remata Uff Uff La pelota Casi la ataca Casi El centro Vecchio Golazo Que gol de Vecchio Ahí está A los 63 minutos Emiliano Vecchio Marcando el empate Lo que significaría Nuestra clasificación Ahí está El centro De Cruzado La meta El área El área De Vecchio Que le gana De la espalda A su defensor Y Remata de cabeza Golazo Ahí va Cruzado Cruzado con Simeone Vamos a ver Simeone que la aguanta Se la juega Cruzado Que va A picarla Ahí va Cruzado Que entra al área Bicicleta Se va por dentro Vamos Cruzado Que va a rematar Muy centrada Ese tiro Ahí va De Federico De Federico Con William Arao Y para William Vian ahí fue en salida Ahí fue en salida Mal, mal, mal Fue en salida Y sigue Se le regala Igor Harvotel La roba nuevamente Cuidado Acá está El Hedangir Pato Augusto Augusto que juega Con Gil Retrocede Ahora Cleber Ahí va Cleber Con Ralf Ralf con Con Harvotel Este con Simeone Vamos Simeone Con la zurda Rosando el palo Se fue esa pelota 88 minutos Ahora sí Una jugada Que deja solo Pizarro Vamos Pizarro Que entra al área Engancha No ve a nadie Están todos muy marcados Juega con Vian Gossi Vian Gossi con Harvotel Ahora con Baeza Ahora sí Tocando No hay apuro Vamos Vamos a ver Qué pasa con el centro Corner Corner para Colo Colo No, fue falta Ahí va el centro De Harvotel Jara Cabezazo Muy fácil Para Casio Emerson Que puede ser El último ataque De Corinthians Tenemos que defender Muy bien Muy atento En la defensa Vamos a ver Pizarro Qué marca de Pizarro Muy bien Pizarro Ahí va Simeone Con Vian Gossi Ahora sí Y miren cómo corre Pizarro Para pedir la pelota Vamos a ver Que va a salir un golazo Medio metro sobre el palo Y terminó el partido Después de ese tiro de Pizarro Ganamos No, perdón Empatamos Pero clasificamos 1-1 Ahí está Clasificó Fluminense yo creo Clasificó Boca en penales Clasificó Flamengo Uff Las semifinales No sé si será Contra Fluminense O contra Flamengo O con Boca Juniors La verdad es que no sé Premio del torneo Medio millón de dólares A ver Cambian el calendario No adelantaron el partido Contra Fagasta Y a ver Quiero reconocer cambios positivos Y tu indicación plena Al equipo Por supuesto Y un Me ofrecen Ser técnico de Turquía Bueno no sé No estoy muy seguro Estoy esperando alguna oferta De alguna selección Sudamericana Ahí está Flamengo 2-0 Clasificaron Victoria de Boca Juniors En los penales Corinthians Perdió Y Clas es el hombre Indicado Tenemos que tener Los objetivos realistas Comenzó el representante Del club Bueno Están muy contentos Ahora la dirigencia Con mi trabajo Ahí está Ahí se vio No sé si alcanzaron a ver En el calendario Que me toca Contra Flamengo Bueno Un equipo Muy complicado Por supuesto Que sí Y bueno Bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Como siempre Algún comentario Like O suscripción nueva Será muy bienvenida Espero que estén Muy bien Hasta la próxima Chao Chao